Fundación Más Vida, con apoyo de la Universidad Vizcaya de las Américas Nayarit, realizarán una campaña denominada Haz latir otro corazón, dona sangre, el cual se llevará a cabo del 15 al 17 de febrero. Mismo como su nombre lo indica, tiene el objetivo de recabar sangre para niños con cáncer, mismos que se encuentran internados en el Centro Estatal de Cancerología y el área de pediatría del Hospital General de Tepic. Así lo dio a conocer el presidente de Fundación Más Vida, Rogelio García. Y al área de cancerología pediátrica, bueno, que realmente son necesidades básicas e importantes que dependen de nosotros. La jefe del Centro Estatal de Transfunción Sanguínea de los Servicios de Salud en Nayarit, la CUFB Rosalina Lara Torres, detalló al respecto. La sangre es un tejido que no es fabricado, puede venir de todos ustedes, de todos ustedes, de todos ustedes, para nosotros, es muy importante. El Centro Estatal de Transfunción Sanguínea es el responsable de proporcionar sangre a cualquier gente que lo necesite. Entonces, para nosotros, si un paciente muere con falta de sangre, es una responsabilidad procedida. De cualquier forma, nosotros les damos las gracias por este tipo de eventos, porque tenemos un hospital general lleno de pacientes enfermos que realmente necesitan esta sangre. Y nosotros lo que requerimos de un donador es que esa persona sea una persona sana. Hay algunos requisitos, pero el más importante sería, en este caso, no estar enfermo, el tamaño de los tatuajes, bueno, depende del tiempo que se hayan hecho. Eso es importante también, no estar consumiendo ningún tipo de drogas, no tomar antibiótico, ningún tipo de medicamento. Y los donadores que nosotros tenemos aquí de la Universidad de Escaida, que son donadores altruistas, son considerados donadores ejemplares, porque es gente, y es una vida que sin ningún tipo de remuneración, donan sangre para poder ayudar a otras personas. La sangre que nosotros requerimos es la sangre de donadores altruistas, gente que da por amor, ¿verdad? El director de la Universidad Vizcaya, Ismael Echuga, finalizó expresando que los donadores que participen en esta labor serán acreedores de una camiseta de la causa y una pulsera, misma que recordará que fueron partícipes de una acción que sin duda es una noble labor. Si estás interesado en hacer tu donativo de sangre, tienes que acudir de 7 de la mañana a 11 del día en las instalaciones de la Unidad Vizcaya de los días 15 al 17 de febrero. Y si eres mayor de edad, pesas más de 50 kilogramos, estás clínicamente sano, si estás tatuado y llevas más de un año con tu tatuaje o perforación, no has tomado medicamentos en las últimas semanas, entonces cuentas con los requisitos. Solo tienes que acudir con tu credencial de lector y haber ayunado 4 horas antes de la extracción y sin desvelo. De ser así, acudir a las instalaciones de la Universidad Vizcaya en las fechas ya establecidas. Para Enfoque TV, Kenia Carrillo.